¿Qué tal amigos? Estamos aquí en Ultrasearch, aprovechamos las vacaciones aquí en Mazatlán para hacer dos cosas distintas en el canal. Primero, grabar fuera del estudio y segunda, revisar unos tenis de calle, algo que nunca habíamos hecho y que esperamos empezar a hacer mucho. No vamos a dejar de lado el trail, pero le vamos a meter un poquito más de calle también. Ahí les va. Y bueno amigos, aquí lo tenemos en Nike, número 14, un tenis que desde que se creó es pensado en la larga distancia, aquí mismo lo dice, para larga distancia. El tenis fue totalmente rediseñado, la suela es nueva, viene con el compuesto React, que vimos el año pasado en los Epic React de Nike. Es una suela que se combina con dos unidades de aire en el talón y en la punta también, para dar mucha amortiguación. Combinado hace que la amortiguación sea muy buena para las largas distancias, inclusive lo hemos podido usar en tempos, en series, en trotadas de descanso también y nos ha servido muy bien. Comencemos por la suela, una suela que viene partida en dos, los bomberos anteriores traían la suela toda junta, no tenían ninguna guía. Esta vez Nike la separa con estas dos franjas y permite que tenga mucha estabilidad el tenis. El diseño de la huella del tenis viene con mucha tracción, hemos podido dar vueltas rápidamente, no hay problema, no se patina el tenis. Los hemos podido probar también en lluvia, traen bastante agarre también para superficies mojadas. Inclusive en el agarre pareciera como si fueran unas zapatillas para más velocidad, como para competencia. Pasando a la media suela, que es la parte que les comentaba de la zona del React, del nuevo compuesto. Es un compuesto que combina la reactividad con la amortiguación y aunado a eso se le suman las dos cápsulas que trae en frente y atrás. Y da como resultado un tenis muy acolchonado, no he probado cosa más acolchonada en Nike. Los React sí eran acolchonados, pero no traían la tecnología que trae el zoom de estos. Al momento de ir tomando velocidad se siente como se impulsa, como la reactividad del tenis funciona. Es un tenis que nos ha permitido correr a muy buenos ritmos. La parte superior es una malla completa que se une en la parte de atrás nada más, no tiene ninguna costura alrededor. Es muy cómodo por dentro, viene por dentro como si fuera un calcetín. Trae la tecnología Flywire para agarrar el pie completito. A la hora de que ajustamos las cintas, jala todo el tenis, esta parte de aquí. La parte de frente del tenis viene bastante amplia, no nos hemos topado con que esté angosto. La medida del tenis viene a medida, no tuve que pedir ni una talla más grande, ni una talla más chica. Algo bien interesante es la parte del talón. Cuando yo me los puse por primera vez, sentí que era demasiado estructurado el talón. Pero una vez que empezamos a correr, no se siente, trae unas almohadillas aquí, súper rígidas. Esto permite que el talón no se venga moviendo y nos proporciona bastante estabilidad. La parte de la plantilla es una plantilla bastante acolchonadita. Nos da unos 2 milímetros más de colchón. Por dentro el tenis viene con acabados muy buenos. Se puede sentir el colchón también dentro de la entresuela, en esta parte. Y combinado con la plantilla, da muy buena amortiguación. El precio de los tenis es de 140 dólares, 2 mil 700 pesos aquí en México. Lo pude conseguir con algún descuento. En las tiendas por ahí se manejan entre 15 y 10 por ciento. Entonces me quedaron en 2 mil 200, 2 mil 300 por ahí. ¿Qué fue lo que no me gustó de los Bomero 14? Primero, la malla es algo cerrada. No es como en los Pegasus o en los React, te traen el Flyknight, donde se siente que el pie respira un poquito más. No nos provocó problemas de rozaduras, ni que sudara mucho el pie. Más sin embargo, pienso que si le pusieran una malla un poquito más delgadita, el tenis se aligeraría más y permitiría que respirara mejor. Otra cosa que no me gustó fue el Drop. Nike en los Pegasus y en los Bomero maneja este tipo de Drops altos. Este tiene un Drop de 10 milímetros. Es un Drop que, yendo a ritmos ya un poquito más cansados, empezamos a talonear, perdemos velocidad. Yo que estoy más acostumbrado a correr en Drops más bajos, como entre 5 y 6 milímetros, batalló un poquito. Ustedes están acostumbrados al Pegasus, al mismo Bomero, a los Cúmulos, a los Cayano. Es un tenis muy similar. Otra cosa con la que batalló un poquito fue con la lengua. Como les comentaba, es un poco delgada en la parte de arriba y corta. Entonces, a la hora de hacer el amarre en la parte alta del tenis, es esta de aquí. Tenía que ir ajustándolo bastante porque me apretaba un poquito en el empeine. Cuando logramos el ajuste correcto, ya no molestó. Podemos correr por muchos kilómetros sin problema. Estos tenis los he usado para correr carreras entre 5 y 15 kilómetros. Cosas que me gustaron del Bomero 14. Para empezar, la amortiguación. Me quedo con eso. La amortiguación es excelente. A mí que me gusta usar los Hoka, que son extra colchonados. Es muy similar la amortiguación. El soporte que trae la parte trasera y la amortiguación que trae la parte delantera. Son muy buenos. No molestaron para nada. No tuve ningún problema en la pisada. Son definitivamente los tenis que voy a usar próximamente en un medio maratón. Un maratón, estoy seguro. Otra cosa que me gustó es lo versátil que son. Los he podido usar en series, en tempos, en pista, en trotes de descanso, en largas distancias. Y se me han acomodado muy bien. A excepción de lo que les comento del drop, es un tenis súper versátil. El peso del tenis es de cerca de los 300 gramos. Es un tenis un poquito pesado para largas distancias. Pero se compensa un poco la relación entre el peso y la comodidad que trae el tenis. Otra cosa que me encantó de los Bomero 14 es que no tuve que usar calcetines con ellos. Muy cómodos. La parte de adentro viene súper, súper bien diseñada. No provocó ninguna molestia. ¿Para quién recomendaría estos tenis? Para corredores de tipo neutro, de peso medio a pesado. Para alguien de peso ligero podría ser un tenis para hacer trotes de descanso o de recuperación. Bueno amigos, ese fue el análisis del Nike Bomero 14. Esperemos que les haya gustado. Dejen sus comentarios aquí abajo. Suscríbanse aquí al canal y nos vemos la que sigue. ¡Gracias!